Hey, hey, hermano, tú me puedas mirar, no me importa que con verdad que el sol te ve, que no la cara me parezca, que el sol te ve, que no te desnude mi cara sale el reloj, y mi mundo todo el día, la vida sobre las huellas de la gente que camina, que el día sea tuja, que la noche sea eterna que tú me puedes mirar, no me importa que con verdad que el sol te ve, que no la cara me parezca, que el sol te ve, que el sol te ve que el sol te ve, que no te desnude que el sol te ve, que el sol te ve, que el sol te ve que el sol te ve, 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 que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.